...víberes critican a pertenencia a 30 unidades tributarias y ellos se sienten acosados. Y debo primero que nada, Alberto, hacerte una aclaratoria, porque lo queremos dejar muy, muy, muy claridoso frente a la comunidad. Una cosa es el cuerpo operativo de los bomberos que trabajan con mística, con abnegación, con entrega. Si hay una labor global y que debe ser apoyada por todos, es el Instituto Cuerpo de Bomberos que trabaja con las uñas. En la parte operativa. Pero no sé qué le ha pasado a la parte administrativa, a la parte gerencial, que no ha actuado conforme al derecho. Esto va dirigido a los representantes del Consejo Directivo. Porque fíjense que la ordenanza dice, por ejemplo, que toda la multa que los bomberos cobran, debe ser reinvestida en unidades, en equipo, en los mismos proteger a los mismos bomberos. Y eso no ha sido lo que ha venido declarando los propios bomberos, que un conocido periódico, que dijeron que tienen que dormir en los suelos, que las unidades de la ambulancia están deterioradas, que los equipos no son los mejores. Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde ha ido a parar el producto del cobro de todas estas tarifas que informa y consulta e ilegal que el señor John Bravo modificó a su real saber y entender, violentando la ordenanza vigente? Bueno, que justamente por eso, y con base a lo que nos lo permite el artículo 19 de la ordenanza de creación del Instituto Cuerpo de Bomberos, solicitamos a la Contraloría que verifique, que ya empezó una auditoría en los últimos cinco años para determinar todos los ingresos, los ingresos, todo lo que han percibido por cobro de permisos para la cuestión de la gestión, de las constancias de descubrimiento de normas técnicas, las multas, a dónde ha ido a parar todo ese dinero, y bueno, para eso está la Contraloría, porque sería muy grave que se detecte que entraron miles de millones y que hayan salido para otras cosas que no ser el mismo Cuerpo de Bomberos. De suerte que entonces, el día viernes, en el tercer llamado, el señor Bravo no acudió, haciéndole honor a su apellido, y entonces se declaró la responsabilidad política del mismo, y de acuerdo a la ordenanza de comparecencias de funcionarios, que le muestó con 35 unidades tributarias que van a ser liquidadas por el TAMAD, tanto a él, al consultor jurídico, al administrador, y al jefe de cobro de tarifa. Doctora, ¿esa la paga él de su bolsillo o la paga el organismo Cuerpo de Bomberos? Bueno, yo no sé, él tiene que pagarla de su bolsillo, yo no creo que el alcalde de Ibarcino vaya a avalar esas cosas, yo creo que él debe con mucha seriedad, porque te voy a decir una cosa, Alberto, si hay dos organismos que deben ser estrictamente profesionales, independientes, que trabajen con entregas sin que haya permeabilidad política, son la policía y el Instituto Cuerpo de Bomberos. Los ciudadanos que no están incluidos en estas cosas de la política deben rechazar cualquier penetración de la política en estos cuerpos, que nos garantizan nuestra vida, nuestra seguridad, y nosotros rechazamos que el alcalde pueda influenciar en las acciones de estas personas. Por otra parte, debo decirme que el invitar al Consejo Municipal a funcionarios representantes de distintas dependencias municipales, sea de policía, de bomberos, prestación de servicios públicos, del IMAO, de Hidrolaut, eso es rutinario. Eso es muy normal, nosotros tenemos como competencia el celebrar investigación y recibir denuncias. Mira, aquí hay casos, por ejemplo, de CIME, que le debían cobrar dos unidades tributarias y le están cobrando 50 unidades tributarias. Aquí hay licorería, por ejemplo, pequeña, que es más que tenía que pagar 46 mil dólares, que es una unidad tributaria, y que le están cobrando 20 unidades y 10 unidades tributarias. Entonces, alguien tiene que poner orden en esto. ¿Qué pasa? Nosotros estamos ahí con defender los intereses del pueblo que se le ha afectado de la gente, porque si a ti te cobran, cuando te debías cobrar 46 mil bolívares, te cobran 1100 mil bolívares anuales todos los años, y en el pagar y mide eso con la inflación, los usuarios... Doctora Garrafali, finalmente, tanto el caso del Cuerpo de Bomberos como el caso de la Torre Bolívar, ¿volverán a cámara este martes? No, este martes, nosotros, que se está sustanciando ya el expediente, bueno, el caso de la Torre Bolívar ya está en contraria. Ya la Contraloría lo que tiene es que hacer investigación y encontrar probado indicio de responsabilidad, pues, y acudir ante la Fiscalía. Y el caso de los bomberos también es que la Fiscalía y en la Contraloría, porque ya empezaron a practicar la auditoría. Nosotros lo que tenemos es que aprobar el informe definitivo para que el Consejo Municipal se esté de acuerdo, lo apruebe y soporte y corrobore la inasistencia de estos funcionarios y que inicie entonces ya la denuncia ante la Fiscalía. Ahora sí, doctora, un espuelazo ya para dejarla tranquila. Doctora, ¿a quién le gustaría a usted ver en la silla de Villa Carmen, en la Alcaldía de Maracaibo? Le estoy dando la pregunta abierta, si usted quiere dar algún nombre. Mira, yo creo que si hay una persona que tiene la experiencia, la experticia, el conocimiento de la ciudad de Maracaibo, que el pueblo lo ha apoyado y que no puede salir del escenario político, es Manuel Rosales. Yo creo que Manuel Rosales merece el voto y la confianza de todos los maratinos para concluir un periplo de gestión exitosa. Imagínense ustedes qué sería del municipio de Maracaibo. Pablo Pérez de la Gobernación y él en la Alcaldía. Como una yunta unida, se soportan uno a otro y los sulianos con él. Yo creo que culminará una gestión exitosa. Creo que es la persona idónea, adecuada en estos difíciles momentos donde nosotros los sulianos y los que estamos del lado demócrata no debemos permitir que el estado sulian se convierta en territorio rojo. Pero doctora Rafale... Pero doctora Rafale, dice Julio Borges que Manuel ya no está para esas cosas, que él está a la presidencia de la república porque él es el líder de toda la oposición venezolana. Mira, yo no creo que Manuel Rosales se debe empantuflar como muchos de los líderes caraqueños que aspiran, aspiran y la mejor carta aval que puede tener Rosales para aspirar a la presidencia de la república en los próximos cinco años es una gestión exitosa. Si tú no estás en el escenario político cumpliéndole al pueblo, ejecutando obras, no vas a tener esa carta aval y estoy segura y convencida que con la presencia de Rosales en la alcaldía, de Pérez en la gobernación y de muchos otros alcaldes del nuevo tiempo en el sulia va a ser su mejor carta de presentación para que Rosales pueda llegar a ser el futuro presidente de la república. Bueno doctora Rafale, muchas gracias por su atención al programa Conexión Metrópolis y a este periodista Alberto González. Gracias por su atención, doctora. Gracias y buenos días. Hasta luego. Hasta luego doctora Darafali, ella es la presidenta del Consejo Municipal de Maracaibo. Gracias por su mensaje. Escucharon el final, ¿no? Manuel Rosales será, ella no dijo será, creo que puede ser la mejor persona en la experiencia para ocupar el sillón de Jean Carlos en Villa Carmen. El viernes dieron un comentario que supuestamente está por ahí sonando. Manuel Rosales oficialmente va a la alcaldía de Maracaibo. Parece que lo anuncia en el 26. 7.07.03 minutos de la mañana. Tenemos mensajes de texto de la señora Mabel de Morillo. Tenemos mensajes de texto de Vicenzo González. Tenemos mensajes de texto de la señora Luisa Ró. Pero eso será el regreso de la pausa porque son las 7.03 minutos de la mañana. Estamos en Conexión Metrópolis. Usted puede decir... Ojo, de Conexión Metrópolis, pero además puede ver, puede ver, amigo oyente. La página de Conexión Metrópolis es la siguiente. www.metrópolis1039fm.com Allí, si usted quiere, puede apreciar el pelo de Carla Araujo. Y al lado, el pelo enmarañado de Crismar y Castillo. Y el gordito que está en la cámara, en la camarita que te aparece ahí. Ese es Juan Chacé. Este es simpático. Me parece aquí haciendo así y saludándonos. Este soy yo, Alberto González. ¡Feliz día! Ahí está la manera de que usted pueda ver la cabina de Metrópolis. 103.9 7704 minutos en Conexión Metrópolis. Alberto González, en Conexión Metrópolis. Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado. Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado.